Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Jonas! ¡Jonas! ¡Reyes! ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo morir así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Qué es este lugar? ¡No! 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 ¡Una percera! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡La mechila de Sam! ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí. ¡Sam! ¡Ro! ¡Me oye alguien! Tengo que encontrarnos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avamos! No, 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 no.